La verdad es una razón que es para explicar Una otra razón que quieres saber Un río que no puedes entender Que no puede acrobar eso no puede ser La realidad es de tu entorno La que hay otra razón La verdad es que no puedes escapar No puedes escapar La verdad es que no puedes No puedes ver la verdad La medición, lo tengo que esperar Quiero hablar, si yo lo he visto No me voy a dejar, no me voy a dejar No me voy a dejar, no me voy a dejar No me voy a dejar, no me voy a dejar No me voy a dejar, no me voy a dejar No me voy a dejar, no me voy a dejar No me voy a dejar, no me voy a dejar No me voy a dejar, no me voy a dejar No me voy a dejar, no me voy a dejar 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 Son las ventajas que han de globalizar Pensamientos donde se desagradan No me apuntan a hacer poder permitir No nos contiene a mi yo para dar Venerio del poder Temos que obedecer No puedes escapar No nos ardua el sol Vamos a todo tiempo que es esa organización Vamos imposible en todo lado Antes llegamos de la parte controlada Con una cara que no deja de villar El capítulo que tenés que soportar Si no lo deja con capital El consuelo mal El consuelo mal ¡El campeón román! Y va a permitir No es la santa Ya no sé si es la que está Vengan a todo No sabes particular Vengan a todo No es la santa No es la santa No es la santa No es la santa ¡Adiós, gente! Para ya que no veo lo que hay 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 La naturaleza pasa toda la vida 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 ¡Muy tantos aleatrías! ¡Muy tantos abrazos! ¡Muy tantos abrazos! ¡El de la rueda! ¡Muy tantos abrazos! ¡Muy tantos abrazos! ¡Muy tantos abrazos!